Hey yale chicos, sean bienvenidos a este nuevo video de madrugada, es algo tarde por la noche, no demasiado, pero pues lo suficiente como para que me echen de la casa si me escucharan haciendo videos hasta ahora. Y justamente empieza la temporada de navidad, bueno si de navidad tal cual, y yo las estaba esperando muchísimo, tengo 319 rubíes, podría tener más, pero pues estoy todo loco y quise ya gastar todo lo que tenía por el mendigo Bowser de papá noel. Que justamente necesito al papá noel para esta liga, así que si me llega a salir pues perfecto, también antes de disparar nuestros rubíes tenía las tuberías gratuitas que las quise desbloquear antes de empezar el video, para ver si nos toca algo normal, algo chido por favor. De todo lo que hay de navidad, al menos en cuanto a personajes no tengo ninguno, yo quería tirar por Yoshi Reno para completar la colección de Yoshis, pero es que el Bowser de papá noel está súper rote, entonces quisiera que me saliera. Si acaso llega a salir y no gasto tantos rubíes, pues haré otro video tratando de conseguir al Yoshi, pero el objetivo es Bowser, así que igual si nos sale, pues perfecto, ¿no? Y lo único que tengo de esta tubería son los regalos, el ala de regalos, así que, pues bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y nos sale la primera, por favor amigos, para no gastar tanto. A ver, ok, empezamos bien amigos, holy shit, es que quiero pagar amigos, hace mucho que no hacía videos y me dan la bienvenida de una manera épica, ok, sí, salen a bebé, perfecto. A la shit, la le di muy rápido, perdón. Ah, joder, la di muy rápido. Igual ya sabemos que esta tubería no va a ser muy buena, pero para llevarnos dinero, holy shit, dineros, dineros. Pensé que iba a ser fea esta tubería, pero no pensé que tanto, amigos. A la mejor tubería que me ha salido en la vida. Vamos a disparar otra vez, no importa, no importa, estas tuberías son muy difíciles que salga algo, pero hasta eso no está tan mal. Mira, ya salió la dorada, perfecto, vamos a ver. Hiciendo una disculpa porque me escuchen hablando así, es que, pues es muy tarde. Pero es que si no hacía el video ahorita, no lo hacía nunca. Mañana quisiera estrenar o hacer directo con un nuevo personaje o algo nuevo, no sé. Ok, hammer bro, amigo, no me asustes, holy shit. Ok, flor de fuego, subida, bien. No, ya, que tampoco es tan importante. A ver. Ok, el puzzle de Peach. ¿Qué más? Vamos, se hace el robo, siempre tiene que salir al último. Ok, va a salir al último en serio, eh. Esas tuberías son las que más me caen mal. Ok, vidro celeste. Va a ser último. Ok, va a ser último, tío, ya, ya solo queda el último. Que salga la estrellita. No sale el espíritu, joder, lo toqué a esta cosa, tíos. No está mal, pero no mames, ni lo he destacado. Ok, ya, está bien. No, no fue el último. Ah, pues, wow. Mejor que hubiera sido lo último, tíos, no mames. Ok. No importa, podemos vaciar más de la mitad de la tubería. Eso no garantiza que nos salga algo bueno, pero mínimo ya tocó otra dorada. Así que está bien. Ok. Salió al principio, sí. Así sí. Así sí. 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 Ya. Vamos por el Yoshi, amigos. Ya. A la shit. A la shit. Todo lo demás. Bueno. Si me sale el auto, pues, perfecto. Pero ya con Bowser. Holy shit, amigo. No lo pude conseguir cuando salió por primera vez. Y ahora sí. Ahora sí. Coño de la madre. Ahí está. Joder. Es que, siendo sincero, es el mejor. Es el mejor personaje de Navidad de los 4K. La verdad. Daisy Navidad por su habilidad está bien también. Pero es que Bowser, joder. Ok. Monty. Ya que nos salga el auto, ¿no? Ya que nos salga el auto. Auto. Ojo. Es Mario. Bueno, no. Espérate. No te... Mario también. Mario también. No mames. Pues, premio doble, amigos. Holy shit. Ya, amigos. Joder. Joder. Ya. Perfectísimo. Ya nos podemos ir a dormir. Agustísimo. Agustísimo. Joder. Ok. Y el auto rosa. Obviamente. Qué pro. ¿Otro? Este ya no es de lo Navidad. Metal María. Está bien. Me salieron tres... O sea, los tres mega singulares que podían salir del personaje me salieron en una tubería. Ojo. Cuidado. Best tubería in the world, amigos. Holy shit. Ya que me hubiera salido virda. Que no la tengo, ¿verdad? Pero no. No me puedo quejar para nada. Bien. Y me ahorro estos rubies. Estos 184. Que probablemente sean 200. Para Yoshi. Amigos. Es que Yoshi lo quiero. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Así está bien. Así está perfecto. Y lo mejor. Es que ya tengo personaje. Si no tengo virdo. Es que joder. La virdo. La puedo comprar. Pero pues no mancha. ¿Quién va a gastar 50 dólares en... Bueno. Tal vez yo sí. Pero no. No lo voy a hacer. Ya tengo un personaje para esta pista nueva. Ahí está. Y me salvó el ala de Daisy. De la temporada pasada. Juli. Sí fue la pasada. No. No la antepasada. No sé cuándo fue. Pero me salvó. Me voy feliz amigos. Con este Bowser. Probablemente lo subamos de nivel. Sí. Lo más probable. Es que está muy goto amigos. Mínimo nivel 3. Yo digo que estaría perfecto. Mario me sirve en este. Pero es que en este ya tengo a Donkey Kong. Pues no manches. Nivel 6. Está más goto. Pero tampoco está mal. No me quejo del Mario. Bueno chicos. Pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Entonces la siguiente semana. Obviamente. Obviamente. Vamos a hacer el video. Buscando a Yoshi. Y a Daisy. Igual. Los dos personajes están goto. La verdad. Entonces. Espero que les haya gustado. En la noche. Tarde noche. Haremos directo. No sé si en Twitch. O en YouTube. Aún estoy decidiendo. Dónde lo vamos a hacer. Pero igual les comentaré. En la comunidad del canal. Y en el canal de Discord. Así que estén atentos. Y nos vemos después. En otro video. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!